En el trabajo de seguridad ciudadana que brindan en las comunidades y centros de ciudad para prevenir delitos contra la propiedad y la vida, los oficiales de la Fuerza Pública y la Policía Turística capturaron a un sujeto con orden de captura. El hecho sucedió en la comunidad de Río Claro, en Golfito, aquí en la región Brunca, cuando permanecía en la vía pública. El sospechoso era requerido por las autoridades judiciales por el delito de abuso sexual contra persona menor de edad. Los oficiales observaron al hombre a quien ya tenían identificado y al reconocerlo lo capturaron. De inmediato lo entregaron al Ministerio Público para lo que corresponde.